Muñecos del Destino Muñecos del Destino Muñecos del Destino es una serie que creamos yo y mi esposa Rosalba Mirabella en el año 2011 tuve que hacer la música yo mismo y descubrí una vocación creo que lo que más he disfrutado de hacer Muñecos del Destino ha sido hacer la música a partir de ahí me anuncié a mi mismo como disponible para hacer música para películas y series Todo comienza con el contacto con el director que más o menos te plantea por donde va lo que quiere por donde te podes guiar también porque siempre hay algún tipo de parámetro comencé a componer a partir de lo que me dijo en la primera charla que tuvimos con Lucas que era así una cosa como muy distinto a lo que terminó siendo porque al principio eran como muchas opciones para una sola escena y a partir de eso si yo fui construyendo pensando como lo podía llevar y bueno después lo planteaba ahí viendo la película me gusta me gusta tener los límites que el cine te pone para componer así que con determinados objetivos que necesita la narración o el director sí, sí, que no es la libertad total para hacer la música sino que necesita reflejar lo que la película necesita o lo que el director necesita y después a ciertas necesidades de la narración por ejemplo tuve que hacer música árabe tuve que aprender a hacer música árabe que es una cosa completamente diferente de lo occidental pero en el caso que vos tenés que actuar con un director por ejemplo con una idea ya preconcebida porque el director ya trae su idea su paquete de cosas entonces ese paquete de cosas lo tenés que ir descubriendo y hacer dentro de lo que vos sabés hacer lo más cercano a lo que desea porque ten en cuenta que no es que yo vengo con con cuatro canciones y le digo no, fíjate como la metes en el disco en el documental por ejemplo eh es muy difícil hay que concebirla a partir de una idea Cuando he hecho la música para muñecos hemos tratado de pensar en no solo hacer música para acompañar las imágenes de la serie sino que se pueda hacer un disco con eso y se pueda escuchar independientemente de la obra audiovisual cada vez que hago una música para una serie o película me supero en mis posibilidades anteriores y me da la impresión que puedo hacer algo algo más complejo y más interesante así que creo que ha sido el resultado de todo este trabajo es un aprendizaje que he hecho Más allá de eso del del nombre en los créditos que era en los créditos figura el nombre de mi banda Sound of Surfers era mucho más importante ver la reacción de la gente ante la película nadie se iba de la sala sin replantearse la cuestión del sistema carcelario que yo lo fui descubriendo con la película al haber trabajado y haberla visto tantas veces porque lo he visto muchas veces mientras la elaboramos a la banda sonora siempre lo digo con la canción si vos tenés una buena letra y una buena música el resultado de la suma de esas dos cosas es más que un 100% porque pega en lo subjetivo yo creo que pasa lo mismo con la música y la imagen la música y la imagen juntos aportan mucha más emotividad selenina los dos porILLA la la música